Música Bienvenidos a Saldaner Noticias, donde compartimos los hechos más destacados de los últimos días en nuestra ciudad. Empezamos este reporte semanal con el Secretario de Gobierno y la obra de gas natural domiciliario en Mineti. La empresa que hace la obra es propia, es municipal y en esto gas del centro es muy estricto, o sea nos ha trazado prácticamente casi un año el comienzo de lo que nos faltaba terminar en Mineti debido a nuevos requisitos que piden y permanentemente están pidiendo cosas nuevas. Hemos logrado a través de estos meses que esa autorización saliera, se está terminando de colocar prácticamente el 90% de la obra completa que corresponde a Mineti. Con este anillado que se cierra ahora se está completando el 90%, quedaría solamente una franja de 16 usuarios para que tenga gas todo el barrio, que eso se va a hacer junto con otra obra. Mientras tanto, durante la presente semana los trabajadores estuvieron preparando en las calles Mariano Moreno, Guido Bufo y Domingo Zipoli para continuar con la construcción del cordón cuneta. Además de valorizar los inmuebles, esta obra facilitará el desagüe de estas arterias en pendiente y mejorará la vialidad y conexión entre los distintos barrios. Tiempos de capacitación en las salas cunas. Marcela Flores nos explica. Se hizo una capacitación en las salas cunas para todo el personal, de salitas docentes, las cocineras, las chicas de limpieza, de RCP, para que ellas sepan cómo asistir a un niño en caso de que suceda algo. Ahogamiento, bueno, todas esas cosas. El director de salud, el doctor Diego Sassi, junto con Mariana Campos, la jefa de enfermera, Adriana Altemirano, la otra enfermera, y Alejandro, que es un paramédico, son los que asistieron ese día a hacer la primera capacitación con las chicas, en donde se hizo la parte teórica y también la parte práctica. Y se va a repetir y se va a seguir haciendo una vez al mes, con distintos tipos de capacitación y distintos temas. Continúan los controles viales de seguridad ciudadana con el fin de hacer más transitables y seguras nuestras calles. Están haciendo más que todos los controles por los caños de escape, por ruido molesto. Todos los controles que pasan, los que saben que están en falta, esquivan el control o se vuelven. Pero a los que le podemos tomar la chapa patente, le tomamos la chapa patente y después ponerle en un supermercado o en algún lugar que la moto esté parada, llegamos y le hacemos el control para el depamiso del caño de escape. Los que saben que están en falta y saben que no van a pasar por el control. La recomendación que nosotros les damos es que los saquen a los caños de escape. Si ellos salen a la calle con el caño de escape, vamos a seguir, vamos a ir a que los agarremos y les vamos a hacer sacar caños de escape. En este mes eminentemente deportivo, Saldán prepara dos competencias para el día 23 de junio. Marcos Camino nos invita de esta manera. El sábado 23 tenemos una jornada de todo el día de encuentros de hockey y de karate. En cuanto al encuentro de hockey va a ser el sábado por la mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta el mediodía. Va a ser un encuentro de infantiles de edades entre los 4 años hasta los 14 años, en donde participarán la escuela municipal de hockey y tenemos también escuelas invitadas de otros puntos de Córdoba. Por la tarde tenemos a partir de las 4 de la tarde un encuentro de karate, que va a ser un encuentro interno, en el cual van a participar todas las categorías de la escuela de karate municipal. Así que también va a ser con la entrega de distinciones y de medallas. Esperamos contar con la presencia de los niños de acá de Saldán y que los papás también puedan participar y venir a ver el evento. Hasta aquí los hechos más destacados de la semana. Les invitamos a compartir Saldán en Noticias a través de nuestras redes sociales, nuestra radio en chino 88.7 FM y nuestro servicio informativo municipal. Nos despedimos con la expectativa positiva de acompañar el debut y el éxito de nuestra selección nacional en el Mundial Rusia 2018. Estudamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos. Mostremosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo.